Al bardo independentista que pusiera a la nación definitivamente en la senda del bien, se le rindieron honores hoy en la cuna de la nacionalidad. La casa que le viera nacer hace ya 200 años, fue el sitio escogido para reflexionar en torno a la impronta del padre fundador en el proceso libertario cubano que iniciara en su ingenio de Majagua el 10 de octubre de 1868. Allí, cerca de 500 patriotas le acompañaron en madrugada memorable, donde por primera vez, hombres de todas las razas, diferentes credos y procedencias sociales, se juntaban en pos de nuestro anhelado sueño emancipatorio. Sobre el acontecimiento expresó Juan Antonio Muñoz, especialista de la oficina del historiador de la ciudad de Bayamo. Este es un día especial para los cubanos, pues hace 151 años dejamos de ser un punto geográfico para convertirnos en nación. Conferencia, presentaciones del boletín El avisador cespediano e intercambios de saberes, completaron el homenaje al más ilustre de los hijos del fecundo Bayamo por la jornada trascendental que nos legó junto a aquella generación de hombres distinguidos que antepusieron los anhelos de un país a intereses personales. En Gran Maya, Quellín Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!